...presentar a Mundo Experto Isi con los mejores momentos de este partido. 11.619 espectadores llegaron al estadio Estelroa Revolución de la ciudad de Concepción y el arbitraje de Cristian Garay para Arturo Fernández Vial, Deporte de Concepción, Placo. Vamos a... a lo lindo del fútbol, los goles. Pelotazo en profundidad. López que aguanta bien. Catejo que no lo quiere tocar, no le quiere hacer nada, pero acá se lo lleva con mucha facilidad. Esa pifia genera la aparición de Freire en el segundo palo. Y un zapatazo fuerte arriba del hombre que había ingresado en el segundo tiempo. Si se fijan, los dos goles del 1-1 vienen del banco. Freire saca y esta jugada que ya en el epígolo del partido se terminaba y mira, pum, pivoteo de Ávila. Y Aguilar que también había ingresado. Surdazo implacable. Aparece solo en el segundo palo, no le toman la marca. Y marca el 1-1 forzando a los penales. Así terminaba los noventa... los noventa y siete en realidad minutos que se jugaron. Y ese envión anímico, ese envión de energía, claramente le fue muy superior, le fue mucho más radical y más evidente a la gente de Fernández Vial. Porque vieron la ilusión, porque se dieron cuenta que con eso podían hacer historia. Y acá... Mal ejecutado, pero Neri Veloso que lo espera hasta el final. No se tira antes. Y acá vemos el último penal que significa el triunfo del almirante de Arturo Fernández Vial para pasar a la siguiente ronda de Copa Chile. Mundo Experte de Odisi nos presentó los mejores momentos de este partido.